Amplío Andy, un testimonio más de Gastón Lianza. Felicitaciones con el vencedor de esta fecha del TC Pista Moura, Gastón. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad que nada, agradecerle al equipo JP, a Gustavo Lema, a todos los chicos que laburan incansablemente y con mucho profesionalismo. A Martín Constanzo en los motores. La verdad que, nada, muy contento. Se nos dio una serie perfecta, se nos dio una final más que perfecta que la serie. Se dio todo, se resolvió todo a nuestro favor en todo momento. Así que bueno, por ahí tuvimos la suerte que no tuvimos las fechas anteriores. Así que, por suerte, fuimos contundentes. Vos no tuviste mayores complicaciones, no perdiste posición. Pero, ¿cómo encontraron el Curbón, la Curva 2, la 3, allí en el tramo inicial, cuando en los boxes llovía? No, muy complicado. La realidad es que el asfalto nuevo se moja un poco más que el viejo. Entonces, en la recta sentís que tenés muy buen grip. Pero cuando llegamos a la parte del Curbón, era casi hielo, básicamente. Era muy patinoso. Así que, nada, me tomé todas las precauciones posibles para frenar bien y que nadie pueda tener un error atrás y que me lleve puesto. Así que intenté frenar por la cuerda, cosa de que si se pasaba alguien, vaya para afuera. Afortunadamente, para nosotros pasó eso. Tuvimos una leve ventaja y de ahí en más, empezar a imponer nuestro ritmo. Disfrutala. Una nueva victoria en lo que va de la temporada. Dale, muchísimas gracias. Muy contento con el presente. Y bueno, agradecido a toda la gente que acompaña y confía en mí. El testimonio del ganador Gastón Llanza.